Mios versus Dragonfly. El Civex Mios tiene un manillar regulable con una sola mano que nos permite regular en ángulo para que nos sea más cómodo a la hora de subir una cera y además el interior del capazo es totalmente desenfundable para que sea más cómoda la limpieza. Incluye también tres accesorios como son el plástico de lluvia de capazo, plástico de lluvia de silla y adaptadores de grupo cero. Además con plegado ultra compacto que cabe incluso en los maleteros más pequeños. En el Bugaboo Dragonfly el manillar es telescópico por lo cual nos permite llevarlo con comodidad para los papás más alto. El capazo es bastante amplio para que nuestro bebé tenga todo el espacio que necesite. El Dragonfly además nos incluye esta cestita organizador que nos permite llevar más capacidad aparte de la cesta original que ya trae en la parte de abajo. Esta cestita además podemos llevarla en la parte de atrás, en la parte de delante también aquí o incluso en el manillar con estos adaptadores que nos trae. La característica principal del Dragonfly es el plegado. Lo podemos plegar con el capazo puesto y con una sola mano.